Eran las palabras del doctor que atiende a Carlos Larañaga que hace unos minutos ha dado un nuevo comunicado informando sobre la evolución del actor. En breve entramos en los detalles de estos nuevos datos. Antes escuchamos a Amparo, hija mayor de Carlos Larañaga. Buenas tardes. Volveremos al tema del día un poco más adelante porque junto a esta tenemos más informaciones que forman parte de la actualidad de este lunes. Os vamos avanzando ya nuestro sumario. Hoy se ha dado a conocer un dato nuevo muy importante con respecto al proceso en el que está implicado José Ortega Cano. Y lo cierto es que en principio no son buenas noticias para el torero. Comenzamos. Este fin de semana Borja Tichen y Blanca Cuesta han asistido al bautizo del hijo pequeño de Alejandra Prat y su marido. Una buena ocasión para ver al matrimonio. No atraviesan una buena época en su relación con la madre de él, pero la madre de ella parece tener la clave para solucionarlo. La mala noticia es que esta noche acaba la temporada de Águila Roja. La buena noticia es que volverá y que el capítulo final está lleno de emoción. Nosotros, que somos así de majos, os vamos a lanzar algo, solo algo de lo que va a pasar hoy a las 10 y cuarto en la 1 de Televisión Española. Después de tres meses cambiando pañales, haciendo biberones y velando el sueño del pequeño Lucas Fonsinito y Alba Carrillo, se han permitido una escapada en pareja que les ha venido genial. Aunque la verdad, les faltaba algo. Ya no son dos, son tres. Hace solo unos minutos los médicos que atienden a Carlos Larañaga han dado los datos de la última parte médico sobre la evolución del actor, que la semana pasada, ya sabéis, se tuvo que someter a una segunda cirugía. Atentos a la información que acaba de dar. Bueno, son informaciones que nos han llegado hace unos minutos. En breve entramos en los detalles de ese comunicado que ha tenido lugar, como decíamos, hace unos instantes. Y seguimos, porque cuando el río suena, Heidi Klum y Siel no se andan comedias tintas y han sido ellos mismos los que han confirmado su separación. Lo han hecho a través de un comunicado que transmite el difícil momento que atraviesa la pareja. Más cosas. ¿Estáis deseando que empiece Gran Reserva? ¿A que sí? Pues nosotros también, pero todo lleva su proceso y el rodaje de la serie se toma su tiempo. Es el secreto para que Gran Reserva sea una de las series más esperadas de televisión española. Le pasa como a los buenos vinos. Estamos acostumbrados a ver a una norma duval sofisticada, elegante, glamurosa, pero hoy vamos a descubrir su lado más salvaje. Digamos que es una norma duval al natural. Pero no os preocupéis que la compostura no la pierde ni ella ni nosotros. Ahora sí, vamos con los detalles del comunicado que nos acaba de llegar desde Málaga. El doctor Gonzalo Sanz ha dado los datos sobre el estado de salud del doctor Carlos Larrañaga. Son estos. Bien, pues nos remetimos a esas últimas declaraciones que nos acaban de llegar desde Málaga. El doctor Gonzalo Sanz advierte que será un proceso largo, no serán días, quizás semanas, y seguiremos de cerca todo lo que acontezca sobre el estado de salud del actor Carlos Larrañaga. Desde aquí, mucho ánimo a sus hijos y a toda su familia para que estén fuertes y animándolo y cuidándolo. Y nos despedimos con una historia de cuento de una princesa que se empeña en buscar a su príncipe azul, pero parece que no lo consigue. Hubo muchos que lo intentaron, pero ninguno parece convencerle. Carolina de Monaco no se conforma con ser la protagonista de un cuento de hadas. Quiere ir más allá y mientras tanto se rodea de su familia por la que se desvive. Nos despedimos. Mañana habrá mucho más corazón. Chao.